Te voy a hablar, bien claro amor, de forma que lo entiendas Ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venta He malgastado junto a ti, vacío, tiempo y ternura Y hubo momentos en que viví rozando la locura Pero el amor desaparece, si siempre el mismo es quien lo ofrece Yo te entregué, tanto de mí, y a cambio tuve nada Y hoy la cuenta de tu amor está por fin, en números rotos Anoche se balance y al final abrí dos ojos ¿Y qué fue de aquel hermoso capital que un día tendrán? Que poco lo has tardado en derrochar, y de qué manera No vuelvas a girar sobre este amor, que no respondo La cuenta que te abrí con ilusión, ya está sin fondo Como lo siento, sí, pero todo se agota Y tiraste a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota Y hoy la cuenta de tu amor está por fin, en números rotos Anoche se balance y al final abrí dos ojos No vuelvas a girar sobre este amor, que no respondo La cuenta que te abrí con ilusión, ya está sin fondo Como lo siento, sí, pero todo se agota Y tiraste a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota Como lo siento, sí, qué mala nota Pues tiraste a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota ¡Gracias! ¡Gracias!